¿Y dónde vamos también, Lorenzo Colomar? Y el llame es al que le gusta el fútbol, que va de la cancha de Newells, pero a ver el partido. Se cambió el horario, 9 y 10 de la noche va a estar recibiendo Newells a este dificilísimo equipo de Guardiola Cruz. Les contaba el lunes, de aquel entredicho que hubo en el vestuario el viernes pasado, después de que la lepra le ganase a Ignacio Rima la Plata, entre Sichero y un referente del plantel. Sí, bueno, Sichero no va a jugar más en Newells, esto ya ha quedado confirmado. Sí, señor, Sichero no juega más. Va a ocupar su lugar Lionel Bangioni, jugando como número 3 en la defensa. Estiga Rivia seguramente lo seguirá haciendo como extremo izquierdo. ¿Y por qué te decía de Estiga Rivia? ¿Por qué le decía de Estiga Rivia? Porque es uno de los tantos préstamos que vencen en junio y es bastante complicado que se quede. Su pase pertenece a Le Mans, de Francia, un equipo que descendió a la segunda de aquella liga. Pero bueno, la dirigencia me dice en base de un esfuerzo para poder retener al paraguayo. Vamos a compartir una nota con el gran arquero que tiene Newells, con Sebastián Perata, que fue gentileza de disputo y algo más. ¿La compartimos? Pausa, pelado. ¿Qué significa un triunfo cuando uno viene muy mal? Fue una alegría inmensa. No, no, la verdad es que hacía mucho tiempo, no solamente este torneo, que no festejábamos algo de esa manera, porque la verdad es que estábamos peor, imposible. ¿Y ahora qué? Con esto no alcanza. No. ¿Te conformaste en la primera hora después del partido y ahora? No, no, obviamente. Fue un paso, nada más. Algo del cruz. Había que dar un paso en algún momento. Bueno, lo habló el jueves con Lucas acá, me dijo, Lucas, como sea, tenemos que ganar. Y sí, había que en algún momento, el primer paso era ganar, cortar la malaria. Bueno, la cortamos, pero todavía tenemos muchísimo por mejorar, por corregir y por enderezar para, en las fechas que quedan, tratar de enderezar un poco el torneo que estamos haciendo. A ver, el equipo está mal, porque si no estaría donde está, eso está claro. Está claro. Y digo, ¿y eso te ha complicado? Porque digo... Lo mismo que dije siempre, nunca fue mérito del arquero. Bueno. Había un equipo que defendía bien. Ahora el equipo es más fácil que antes. Bueno, pero bueno, es parte de que estamos mal. Evidentemente está claro que hemos perdido esa solidez defensiva. Lo que pasa es que era muy difícil de lograrla también. Fueron más de dos años de estar siempre entre los dos o tres menos vencidos. Bueno, alguna vez te puede pasar de que pierdas ese equilibrio. En el fútbol los equilibrios... ¡I'm gonna fly! Gracias por ver el video.